También conocidos como ángeles de los hospitales, han sacrificado tiempo con la familia, descansos y diversiones. Por estar ahí, a un lado del paciente enfermo, realizando curaciones, aplicando medicamentos y consolando en los dolores. Ellas son las enfermeras, mujeres vestidas de blanco que recorren los pasillos con gran prisa para tratar de atender a los cientos de enfermos que día a día llegan a los hospitales. Porque para ellas, curar y atender a un paciente es cosa de arte. Pues dejar la casa con los hijos, el esposo y tener que venir a trabajar, ser responsable. Luego, pues si uno puede prepararse todavía, seguir preparándose, ir a cursos, porque así exige acá la institución, que uno se siga preparando. Lo más duro para mí fue cuando una señora llegó de México, una abuelita, con su hija, que traía cáncer y falleció. Y la señora regaló a todos sus nietecitos. Eso es lo que más me dolió. Eso es lo más triste. Y yo volvería a elegir enfermería. Me gusta mucho. Eva Enríquez Aguilar, jefa del Departamento del Hospital Aurelio Valdivieso, explica que para desempeñar este trabajo es cuestión de amar lo que se hace. Porque tratar con pacientes enfermos, algunos de ellos terminales, no es fácil. Sobre todo, con tener las emociones de estar todo el día trabajando entre quienes mantienen la esperanza de sanar o morir. El Hospital Aurelio Valdivieso, que hace apenas unos días cumplió 51 años de funcionar en el estado, alberga un total de 558 enfermeras. El 35% de ellas trabajan en turno diurno, 25% en horario vespertino y 40% nocturno. 518 del total son mujeres y 40 son varones. Porque aparte de los conocimientos científicos que tenemos, que debemos de conocer, pues debemos de tener la vocación, como usted bien lo dice, para atender a un enfermo. No es fácil, a veces se contagia uno del sufrimiento y tiene uno que tener hasta eso el control, para que pueda uno llevar a cabo todo el cuidado, que es nuestra razón de ser, la llamamos de enfermería, el cuidado hacia los pacientes. El que tiene de verdad vocación, tiene que priorizar el cuidado del paciente por algún día de azueto que tengamos. La enfermería, muchas compañeras protestaban porque decían, nos quieren poner como artesanas porque alguien dijo, es un arte. En verdad sí es un arte la enfermería. Tenemos gracia, digamos, para hacerle, ¿no? Un médico va, lo atiende, lo revisa y ya. Haga de cuenta que lo deja con la sábana extendida, con esto. Sin embargo, la enfermera le cuida todo eso, le cuida su confort. Y eso para nosotros es un arte, ¿no? Entonces, esta lucha que ha venido por profesionalizarnos es tener más conocimientos. Que el paciente está grave y que uno no le puede decir a veces la verdad, ¿no? Se les tiene que hablar con la verdad, pero sin embargo los ve uno tan esperanzados de que salga, que es muy doloroso de verdad ver morir a un niño, por ejemplo, cuando ve uno que tiene toda la vida por delante. Aunque a veces dicen los adultos mayores, por ejemplo, ya vivieron, pero es bien doloroso, muy doloroso ver que alguna persona se está yendo, ¿no? Sin poder ya hacer nada, pues. Aunque en México el Día de la Enfermera se conmemora el 6 de enero, el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de Enfermería. Esto para celebrar el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada por muchos como la fundadora de la enfermería moderna. Para Ernestina Vargas Velasco, enfermera con casi 50 años de antigüedad en el sector salud del estado de Oaxaca, la enfermería es cuestión de amor, vocación y de deseos de aprender, pues al igual que los médicos, nunca se termina de estudiar y prepararse. Informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.